medidas necesarias. Y un hecho similar, en una violenta riña entre un conductor y los usuarios del sistema de transporte SITP se registró en las últimas horas en las calles de Bogotá. Según se ha podido establecer, en este bus que se desplazaba sobre la avenida Esperanza, a la altura de Modelia, en el occidente de Bogotá, se presentó un enfrentamiento que inició porque el conductor se rehusó a detenerse en un paradero. Cuando los usuarios le reclamaron, el conductor sacó un palo y golpeó brutalmente a algunos pasajeros, entre ellos a un adulto mayor que resultó herido. Transmilenio anunció la suspensión del cargo del conductor, quien está siendo judicializado por lesiones personales. La pelea inicia porque una señora no se alcanza a bajar en la estación donde era, entonces se empieza a pitar y cuando llegamos a la próxima para el conductor no nos quiere abrir. En ese momento los pasajeros empiezan a pelear con el conductor y el conductor se pone también de mal genio. En ese momento saca un palo y empieza a amenazar a los pasajeros, no nos deja salir, no nos deja, pues tampoco arranca. Entonces uno de los pasajeros, que es el señor ya de la tercera edad, el viejito, se pasa el torniquete y ahí es cuando empieza la pelea entre el conductor y la persona. Más del SITP, tres buses resultaron...